Estamos cerrando, el 2022 son dos supercasas, tres casas modernas y 85 motocicletas entregadas, somos incomparables, este domingo en los pozos 1300 millones, en la primera cantada, 600 millones más una supercasa a construir, por número de cartón, sale o sale, una hermosa y poderosa Toyota Hilux 4x4, además 10 motos Honda XR150L, Telebingo Triple, el que más te premia.